RICO ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo no sé? Siempre estás en mi mente, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo olvidar si ya eres mía? Siempre en mis brazos te dormías Voy a pedirle adiós Calme mi dolor ¿Cómo dejar de amarte como mi amor? Sea por ti mi suspira mi corazón ¿Cómo dejar de amarte ahora? Si mi alma sin cesarte añora Si vieras cuanto duele Amarte así ¿Cómo dejar de amarte Como si estás en cada cosa? Como quisiera verte Una vez más ¡Sinema! 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 ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo no sé? Siempre estás en mi mente, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo olvidar si ya eres mía? Siempre en mis brazos te dormías Voy a pedirle adiós, calme mi dolor ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo mi amor? Si aún por ti me suspira mi corazón ¿Cómo dejar de amarte ahora? Si mi alma sin cesarte añora Si vieras cuanto duele Amarte así ¿Cómo dejar de amarte mi vida? ¿Cómo? Si en cada pensamiento apareces tú ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo si estás en cada cosa? ¿Cómo quisiera verte? Una vez más Y desde Capitán Pascene con cariño Comuna de Lumaco Los Charro ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.